Bueno, una derrota que al final dure el Atlético de Madrid, que es el perdugo del Madrid en Liga y en la Copa del Rey, no es en la Supercopa. Bueno, luego en Liga creo que sacamos una distancia bastante amplia, queda mucho tiempo aquí en el campo. Queda mucha temporada, es verdad que en el partido de Liga perdimos aquí, pero no me cambian las situaciones que tenemos. Estamos muy bien, este partido lógicamente nos hace daño porque nunca quieres perder un partido y mucho menos un derbi, pero como te digo, orgulloso porque el equipo da la cara, venimos con un desgaste tremendo de todos estos partidos. Venimos también de ganar una Copa que es importante para nosotros y lógicamente nos duele, pero hay que seguir adelante. Nacho, esto no puede empañar el temporadón que lleváis, probablemente ya un título, líderes en la Liga, muy bien en Champions, pero a lo mejor no duele tanto. Por supuesto, sí duele, sí duele porque en este club las agencias máximas, siempre queremos pelear por todos los títulos y no era el objetivo caer hoy aquí, lógicamente. Era una competición que nos hace mucha ilusión, pero bueno, claro que no va a empañar nada, estamos con mucha confianza. Es verdad que hemos perdido hoy, pero creo que en líneas generales hemos hecho un partido muy completo, así que aprended de los errores y ya. Última pregunta, chicos. De hecho, Charotti, que ha habido algún error de juguetud y también al equipo le ha dado hace poco victorias y que son los pequeños detalles que ha cambiado el siglo del partido, ¿no? Sí, creo que en líneas generales hemos hecho un partido completo, incluso mejor que ellos, ¿no? Ellos han vivido mucho también de nuestros errores, que también sabíamos, ¿no? Cómo es este equipo, darle la enhorabuena. Como te digo, nos vamos tristes porque no queríamos quedar eliminados, pero queda mucho y estamos con mucha confianza. Vale, bueno.